Saludos, 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 mi gente, mi gente hermosa se les saluda desde las aguas del río Zapote, miren ve, esta es mi vida, miren, que ricura, cuando yo estaba niño me iba así ve, así me llevaba el río, si porque chiquito pensé que ibas a decir, cuando yo estaba niño, cuando yo estaba chiquito, chiquito sigo estando, miren, esta canchita el agua, pero esta riquínense hermano, recordando viejos tiempos, esta rico, ya me imagino calera aquí conmigo, vamos a hacer una trampa, voy a buscar una piedrita, me voy a bañar con Manuel, sepa que me mire, espere mi amigo, vamos a hacer una trampa, vamos a poner una cámara, no trajimos para grabar, esta se llama cámara escondida, no trajimos para grabar, vamos a ver amor, se mira, se mira amigos, si o no, díganme, se mira, si se mira hombre, yo si miro de aquí, dame una piedrita ahí chiquito, una piedrita chiquita, amigos lo están viendo, si o no, te lo voy a poner diferente, no ahí, ahí está bien, será, si amor, allá en el frente no, de adonde, aquí, espere, miren, están viendo, ahí nos miran amor, saludos, saludos, aquí viene mi amada, un ojo conmigo, nos miran o no, si dice, si dice, esto está rico, mira, pura vida, pura vida, dicen los nicaragüenses, a nuestra gente nicaragüense, pura vida, me miran muchachos, gente, amigos, mira a ver, ah, si me miran, si nos miran, si nos miran, vamos a ver, te voy a ver amor, a ver si te miras, si hombre, se mira, saludos, saludos desde las, desde la profundidad de las aguas, vamos a ver, me voy a hacer así para ver, ajá, si no se mira por el sol, tal vez, vamos a ver, bañate por amor, si, si te miras amor, si, si, re bien, si, re bien, se mira, re bien, ba, re que te viense, mira, puros, puros niños para ver con nosotros aquí, recordando, recordando la infancia, ay, no lo para jugar, no lo para allá, ay, 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 se volvió, no, no, esta rica la agua, si, esta buena, ay, deli, 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 se cayó el teléfono, ay, amigos, se cayeron, disculpenos, ya, paralo, ay, amigos, paralo, porque se borró ahí, disculpenos, será, será, no, ahí está, ambia, si, pero, va a salir la, mire, manuel, se cómo está, un par cance, se dio ahí, pero aquí estamos, aquí estamos, hermano, no los hemos ahogado, no los hemos ahogado, no, no pasó nada, es que se me dañó el pelo, se le dañaron los colores, seguiremos, te vas a tirar un clavado, amor, te vas a tirar un clavado, y, ese puro chiquito parece, ay, rico, rico, puro chiquitito parece usted, adiós, hasta pronto, hasta pronto, hola, 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 con la pala, oye este, con la pala, y voy a tirar la pala, miren, miren, miren la niña jugando tierra, miren la niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, está jugando piedritas, mi niña, piedritas, para arreglar allá, para echarle a mi casa allá, está bonita, y no puede ver, calidad, esto se compra, pero yo aquí lo tengo gratis, ah, voy a traer la pala, amor, y voy a traer los sacos, no, yo pienso en jalarme, así de bolsita para allá, no, después yo le devuelto el carro, y la meto para acá, atrás está, atrás está la cubeta también, en la cubeta ahí se puede jalar, en la cubeta ahí se puede jalar para allá, parece niña, mi vieja, parece una, una, una muchachita, una, miren, ah, está con su pala, ahorita viene con su cubeta, para llenar piedrín, la cubeta está atrás, ok, traiga la cubeta, bien hombre, ay dios amor, qué tristeza, usted va a ir a la guerra, primero va a ir a ver si hay guerra, después, si la van a mandar a la guerra, primero va a ir a ver si hay guerra, y después van a ir a traer el armamento, hola, 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 qué pasa contigo muchacha, mira aquí andamos en las playas, en las playas del río, chin chin, va a llenar aquí un poquito, va a llenar ahí un poquito, no voy a hacer hoyos porque la van a regañar, miren, bien, yo te voy a seguir como, espérate, toma, si, toma, toma así, bueno, a ver Manuel se dice que él puede, ajá, si, usted quiere una piedrita, no? si, puro piedrín, sal, no importa que haya un poquito de arena, ajá, ajá, entonces si sal, tenemos, miren, toda esta playa para toda la arena que queramos, piedrín, piedra, no me la llevo toda, miren, Manuel se tiene donde escoger piedrín aquí, miren, no me baño hoy porque el río está cancho, está, está, está un poquito, eh, oscurito, si ahí hay amor, mire, ahí ve, este también ve, está mojadito, pero está bueno, exacto, yo me arrepiento, no le traigo mi panita, una panita que yo uso para eso, bueno, está mojando, ¿sabes por qué? pesa, no, no vamos al carro, no, en la cubeta no, lo que se le enseña a nadie aquí es para los sacos, para los portales, oh, esto es la cerquita, apenas para ver Manuel se con la cubeta, la pantalonesa, la calzón, la calzón, a ver Manuel, allá en la casa le voy a enseñar a donde lo querés, cuando Manuel se lo arregle allá lo vamos a enseñar, miren qué bonito, allá los saquitos compra uno en Estados Unidos, de piedrín, aquí también se compra, verdad amor, por no venir, por evitar la fatiga a la gente, pero nosotros, como no es camionada que queremos, y a mí me encanta andar aquí en la playa, soy fan de la playa, soy fan de la playa, miren el piedrín, que Manuel se creció, miren, miren, y ahí en la cubeta, por el culería, miren, Aquí nos encontramos en las playas De Río Chin Chin Este es el río Chin Chin Miren Y el otro que está allá Allá miren Vamos a caminar Vamos a caminar Miren Este es el río Chin Chin Está sucio Porque llovió allá arriba en la montaña Uy como tiene fuerza Allá Viene el río miren que es de Zamora Miren Ese es el río de Zamora El río de Zamora Que chiles miren Miren este río Este río es tan bueno Que hasta chiles se echa miren Miren que chulada Andamos aquí en un día Muy bonito hoy Es que acaba de llover Aquí acaba de llover Miren Y el río Si ustedes miran Ahí está la seña por donde el río ha andado Miren Solo medio se ensució Y creció un poquito Y se metió aquí todas las Las playitas que hay Nosotros le llamamos playa Todo esto miren Lo que ustedes miren aquí A eso le llamamos playa Pero miren Que chulada Ustedes dirán Ese no se quita los lentes Es que estos son los lentes Que yo uso para mirar Si me quito los lentes No voy a ver Entonces aquí está el otro río Miren Este es el río de Aquí El que cruzamos Cuando vamos para la unión El de Zamora Y el otro río Que viene Está hasta allá Miren Vamos a ver Que podemos hacer aquí Vamos a ver No se puede acercar De frente a la cámara No nos permite acercar Yo creo que se observa Hasta allá Estaba miren Se llamaba Madén Lo que habían hecho ahí Y se lo llevó el río Cuando creció Pero miren Aquí andamos cerca De una montaña Miren Miren Que bonito Que bonito Es lo bonito Lo chulo Es chulo Miren Que chulada Vamos a ir a Caminar Aquí para arriba Aquí está una poza Bien rica Para bañarse Aquí está una poza Bien rica Para bañarse Miren Miren Nosotros llamamos poza Donde el agua Está así Remansa Para poderse uno Meter No me meto ¿Saben por qué? Porque cargo aquí Mi billetera Mi cartera Y se me moja Me moja mis papeles Pero aquí está Calidad esto Para bañarse Así que Mi gente linda Siempre Andar en estas playas Miren Que lujo es Ahí tienen Miren Tapada Para meter agua Eso que miran Allí Las bolsas Esas que miran Azules Allí Es para meter agua Para la vega Donde tienen Tomate Donde siembran Los cultivos Allí mismo Miren Miren Aquí andan Unas bestias Miren Aquí el caballo Se quiere bañar En el agua Miren Tienen calor Como está caliente El sol Miren Como está haciendo Miren Él quiere bañarse Miren Como le hace el agua Miren Que bonito Todo este verdillo Que ha pegado Al río Es un agua Bien rica Para bañarse Una agua Muy deliciosa Anda un ganado Miren Miren Que bonito Bonito Todo esto Miren Todos los cerros Ahí Bien calidad Así que Este es el río Y aquí Donde pasamos Para la unión La verdad Que se llama El río Zapote Le decimos El río Zamora Porque así Así le Le pusieron El río Zamora No sé De dónde Vendrá Ese nombre Si alguien Conoce Ese árbol Miren Es un palo De Es un árbol De cedro De la madera Que usan Para hacer Muebles Ya son pocos Los que hay De esos árboles Por acá Son pocos El río Los ha llevado Todo Anteriormente Eran bastante Los que habían Por todos Estos lados Aquí Miren Aquí Miren Este es un cerro Miren Bien Calidad Hasta esto Muy bonito Así que Mi gente linda Queríamos mostrarles Esto Ahí está Mi amada Miren Le voy a enseñar Hasta dónde Está mi amada Ahí está el carro Adelante del carro Está mi amada Miren Ahí está Miren Miren Y yo estoy Bien lejos De ella Ni escucha Han de creer Que ni escucha Que no escucha Ahorita La voy a acercar Miren 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 Ahí está Miren Ella está afanada Afanada Sacando Sacando piedra Así que se me cuida Mi gente Que Dios me les bendiga A todos Y Hasta una próxima En las playas Acá del río Chin Chin Se les saluda Hasta el mundo entero Miren 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 Miren